Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este videito en tonos neones. Este maquillaje lo tengo como casi un mes, si no me equivoco, lo tengo muy guardadito. Ya ustedes han visto que yo me había hecho un dibujito. Bueno, este maquillaje lo voy a estar realizando con esta paleta neutra, pero puedes utilizar cualquier color que tú tengas. Ustedes saben que hay muchas paletas que tienen colores neutros. Así que este color lo vamos a aplicar en la cuenca y lo vamos a difuminar muy bien. Ya saben ustedes que yo siempre empiezo con un color como que muy bajito para luego comenzar con los más intensos. Luego de la misma paleta voy a tomar una sombra un poquito más oscura y lo vamos a aplicar nuevamente también abajo, pero también a la misma vez como que lo combinamos con la parte de arriba. Lo importante es como que difuminar los dos colores y que no se nos vea la unión, que es lo más importante. La brocha que estoy utilizando ahorita es Ducolor. Ya saben que tienen el código de descuento CADDOL1. Luego de utilizar esta sombra nos vamos con una sombra un poquito más clarita creo, si no me equivoco. Bueno, más oscura. No me acordaba de este maquillaje porque la verdad llevaba muchos días, semanas que no lo subía. Y vamos a ocupar esta sombra de poquito en poquito y lo vamos a estar difuminando con mucha paciencia. Así que yo quise agarrar de poquito nada más. Pero si tú quieres así como que mucho más extravagante puedes tomar de frente. Pero para irnos a la segura es mejor de poquito a más. Luego de utilizar la sombra negra nos vamos con la primera y la segunda sombra. Para poder difuminar un poco la sombra negra porque es la que voy a utilizar. Es importante poder difuminarlo a veces. A veces a algunas chicas yo sé que como que les da un poquito de miedo tal vez utilizar colores como que muy intensos. Ahora chicas nos vamos con un corrector que sea el más clarito que tengas. Ya que el color que quiero utilizar es neón y quiero que resalte mucho. Así que voy a estar utilizando el corrector de Huda Beauty. Y vamos a aplicarlo en el centro. Pero yo lo llevo un poquito más allá y sin terminar los laterales. ¿Ok? Para que el difuminado o las transiciones de esos colores como que no queden tan tan marcados. ¿Ok? Ya depende de cada una pero así es como lo hago yo. ¿Ok? Vamos a aplicarlo con esta brochita de Joss Aragón. Y vamos a aplicarlo así como que a toquecitos. La verdad que te aconsejo que no lo apliques mucho corrector. No pongas demasiado. No creas que poniendo mucho corrector se va a ver más pigmentada la sombra. Ahora vamos con esta paletita de Sara Maldonado. Con esta paletita tienen también el código de descuento K21. Son unas paletas súper hermosas. Y voy a estar utilizando la que está inspirada en la red social de Whatsapp. Voy a tomar esta sombra en color neón. Como pueden ver está súper súper hermosa. Esta sombra que la verdad me tiene como que loca. Ahorita está muy de moda los tonos neones. Creo que en maquillaje, peluca, en ropa, en todo en todo. Así que de verdad pues tenemos que llevar el color neón en la frente bien alto. Así que chicas, vámonos con esta sombra. Vamos a aplicarla a toquecitos. Porque de esa manera pues lo podemos aplicar muy bien. Ahora de esta misma paleta voy a tomar este color marrón. ¿Ok? Como pueden ver vamos a aplicarlo a toquecitos. Yo creo que se van a dar cuenta de que el maquillaje es pasado por las uñas. Yo creo que sí se van a dar cuenta. Yo creo que sí chicas. Porque la verdad es que luego después cuando uno hace un maquillaje siempre dicen Ah, pero tú te copiaste. Ah, no, pero te copiaste. Ustedes saben que no me gusta mucho eso. Pero ustedes saben que me encanta improvisar. Siempre van a haber maquillajes parecidos. Siempre. Pero bueno, este ya tiene tiempo. Ya está patentado. Bueno chicas, vamos a estar retocando la sombra neón. Para que no se nos vaya a perder. Luego voy a estar utilizando la misma sombra café. O sombra marrón. O perdón, negra. O lo que tú quieras. Vamos a aplicar también debajo de las pestañas pequeñas. Ahora voy a tomar una sombra bien clarita. Y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja. Incluso puedes utilizar un poquito de iluminador para que quede más bonito. Pero si es que gustas, claro. Ahora voy a utilizar un lápiz para delinear mis ojitos. Pero esta vez voy a utilizar el de DuColor. Y es en un tono marrón oscuro. No es el clásico delineador negro. No quise ponerle. Y quise pues esta vez como que resaltar más la sombra, más el color marroncito. Pero este delineador es muy bueno. Déjenme decirles que es muy bueno de verdad. Porque como que no sale muy rápido. Eso es lo bueno. Como que todas buscamos siempre un delineador que nos dure bastante, bastante. Creo que este delineador está perfecto. Ahora vamos a ponerle un lápiz en color menta. Que esta es de la marca de Makeup Geek. Y la voy a aplicar en la línea del agua. Ahora voy a poner mis pestañitas con este pegamento de Shop Lady Lashes. Y también son las pestañas Supreme. Estas pestañas son hermosas y el pegamento es buenazo. Y vamos a pegar nuestras pestañitas. Puedes utilizar las pestañitas que tú gustes. Claro, ustedes saben que a mí me encantan los pestañones, las sombrillas, las arañas, tarántulas, como le llame. Pero me encantan mucho las pestañas dramáticas. Bueno chicas, ahora nos vamos con lo que es el rostro. Vamos a aplicar también un poquito de corrector para darle un poco de luz a nuestro rostro. Si es que el corrector es muy clarito, aplícalo bien poquito. O si no, puedes aplicar combinándolo con otro corrector. Ok, luego voy a utilizar este amarillo neón y lo voy a utilizar en el lagrimal. Luego vamos a aplicar en una sombra más clarita para poder difuminar las orillas. Luego voy a utilizar este polvito que es en el tono amarillo, que es el de L'Or. Es buenazo también chicas, si es que ustedes están en México, pues aprovechenlo porque lo tienen más cerca. Pero la verdad es muy bueno este producto. Lo único que sí te digo es que apliques poco, no te vayas a emocionar y entalcarte así como para freírte. Ahora nos vamos con lo que es la máscara de pestañas, que esta es la de Maybelline. Esta de acá también es muy buena. De verdad que me gusta porque como que marca muy bien mis pestañitas. Ustedes han visto que mis pestañitas son muy chiquitas, pero con esta máscara y con las que he utilizado me han tocado muy buenas, la verdad. ¿Para qué? No me quejo. Ahora con esta brochita de DuColor voy a quitar el exceso de lo que es el polvito. Ok, ya como ya sé yo, ahora sí lo retiramos. Ahora vamos a utilizar nuestro iluminador, chicas. Ya saben que esa es la parte que más me encanta. Y el labial depende de cada una, es porque a mí me encantan los tonos claritos. Me gustan mucho los labiales así. Y bueno pues chicas, así es como acaba este maquillaje. La verdad que a mí me gustó mucho. Ya saben que para la marca de Sara Maldonado tienen el código de Cádor 1. Para DuColor igual también tienen. Y bueno chicas, la verdad que me gustó mucho este maquillaje. Pero lo llevaba muchas semanas guardado. No sé por qué se me olvidaba subirlo. Así que bueno, nos vemos pues mis chicas. Cuídense mucho y no te olvides de darle un dedito arriba. Suscríbete también al canal. Y si gustas puedes compartir que eso me va a ayudar mucho. Así que nos vemos chicas. Cuídense. Bye bye. Bye bye.